Hola, hoy les enseñaré dos técnicas para hacer masas, una de papel higiénico y la otra de cartón. Empezamos con la primera. Para ambas técnicas vamos a utilizar jabón azul en barra, el cual voy a rayar, solo rayaré un poquito para mostrarles. No olvides suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Yo rayé como un cuarto de la barra de jabón y le puse agua. Y lo dejé por media hora. Lo hice antes para que estuviera ya a tiempo para mostrarles. De esta forma nos tiene que quedar el jabón. De aquí nos alcanzará para las dos masas que vamos a preparar. En un recipiente vamos a ir agarrando nuestro papel higiénico y lo vamos a ir desarmando y lo pondremos en pedacitos. Como les muestro. De esta forma hice todo el papel higiénico. Luego le agregué una pequeña cantidad de agua hirviendo, nada más a que nos tape el papel. De esta forma nos queda y lo dejaré reposar hasta que enfríe el agua. Esta es la textura que adquirió después de media hora. Como paso siguiente lo pasaremos por un colador para extraer el exceso de líquido. Y lo pasaremos a otro recipiente. Recuerda que me puedes encontrar en las páginas sociales, en Facebook y en Instagram como Creaciones Ángel. Lo empiezo a separar para que no nos queden grumos grandes. De esta forma nos queda. Le agregaré la harina dependiendo de la cantidad de masa que se desea preparar. También le agregué un chorrito de aceite. Le agrego una pequeña cantidad de jabón. Luego procedo a amasar para que se integren los ingredientes. En este punto se muestra que la masa está aún un poco seca. Por lo que le agregaré un poquito más de jabón. De esta forma seguí amasando hasta obtener la textura deseada. Esta es la textura que debe de tener nuestra masa para poder moldearla. La guardaré en una bolsa, la cerraré bien y la pondré a la refrigeradora donde se nos puede conservar hasta 15 días. Para nuestra siguiente masa yo tomé un cartón de huevos y lo empecé a separar de la forma que les indico. De igual forma a la masa anterior le pondré agua caliente. Con una cuchara nos ayudaremos para remojar bien nuestro cartón. Yo lo dejé toda una noche para que se suavizara más el cartón. De igual forma a la masa anterior la pasé por el colador. Luego empecé a desmenuzar. Y agregué los ingredientes como les muestro en el video. En este caso ya el jabón tiene un día de reposo pero de igual forma lo podemos utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides de dar dedito arriba y de compartir el video. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones!